amigos el día de hoy les voy a mostrar cómo se debe pintar un cielo si estás empezando en la pintura y no sabes mucho mira este vídeo aseguro que para la siguiente vez que lo hagas se te va a ser más fácil cosas muy importantes en la pintura que no se deben de olvidar es que el parche necesita primer porque si no le pones primer por muchas manos que le dé de pintura si le da 23 siempre queda marcado entonces este cliente vino hoy nos pidió que le reparamos lo del parche el día ayer vino alguien a repararlo y a tirar la textura hoy venimos a pintarlo pero querían que hiciéramos sólo el puro parche entonces nos sugirió que le pusiéramos a darle dos manos de pintura y pues como quede pero uno que sabe pues que eso no está bien ese trabajo no queda bien queda marcado queda feo entonces le sugerimos que pintamos el cielo completo pero que el parche lleva primer para que quede más uniforme para que quede más más profesional el trabajo y luzca bien entonces vamos a ponerle primer vamos a ponerle este tipo de primer de sherwin williams el pro block no cuesta más de 25 dólares en sherwin williams depende la ubicación en la que estés por lo menos aquí en california eso es lo que cuesta este es el más barato que hay cuesta como 25 28 dólares esta es esta pintura la que vamos a usar switch coffee vamos a darle dos manos de pintura y vamos a darle una mano al parche que es el único que lo necesita para que no quede marcado ok es algo muy importante muy muy importante y aquí podemos ver cubrimos con un tape de dos pulgadas que es el sharp line que este es para líneas limpias hacemos este tape de dos pulgadas y algo muy importante también el crown molding es es blanco o es switch coffee entonces los que pintaron el cielo de este color como gris un poquito gris oscuro se pasaron casi un cuarto de pulgada para crown molding entonces si nosotros queremos que nos quede bien nuestro trabajo tenemos que quedarnos un 16 abajo míralo bien un 16 abajo para que cuando nosotros pintemos y descubramos bueno quitemos nuestro tape nos quede una línea limpia o sea una línea de nuestro trabajo limpia y que quede bonita si tú te quedas un poquito arriba entonces a la hora de que descubras va a quedar una línea de la pintura gris marcada sobre el trabajo que tú vas a hacer entonces se va a ver feo es algo muy importante lo vamos a hacer roleado por eso cubrimos así si fuéramos a esprayarlo tendríamos que cubrir tendríamos que colgarles un plástico a todo alrededor pero con lo vamos a ser roleado esta es la manera correcta de hacerlo y no hay necesidad de cubrir las paredes si uno sabe rolear bien y usa el rolo correcto no necesitas cubrir las paredes además las personas que vinieron a hacer la textura mancharon las paredes con con textura entonces vamos a tener que darle una retocadita a las paredes también pero esto es importante solo lo del ceiling usamos el tape sharp line dos pulgadas nos quedamos igual un cuarto abajo perdón un 16 abajo para que nos quede una línea limpia y cubrimos muy bien todas las superficies para no mancharlas porque eso habla muy bien del trabajo de uno siempre debe uno de de cuidar muy bien los los como lo explico las superficies e incluso los muebles o cualquier cosa que vayas a cubrir debes de cubrirla bien para que el cliente vea que le cuida sus cosas y pues te den más trabajo si tú vienes y cubres con un tape que no es el adecuado o por ahorrarte un dinero o porque no tienes el tape a la mano entonces viene si usas un tape anaranjado vamos a suponer ese tape no deja bien la línea ese tape arranca la pintura ese tape deja el glue porque ese tape anaranjado es este es para superficies sobre vamos a suponer sobre papel sobre plástico y sobre la carpeta sobre la carpeta lo podríamos usar también pero sobre superficies que quieres cuidar debes de usar siempre tape delicado o por lo menos tape azul entonces esto ahorita le voy a mostrar el procedimiento de cómo se debe hacer para que te quede impecable que el trabajo te quede pero 100% de calidad y otra cosa importante hablando de cubrir bien las superficies cubrimos muy bien la carpeta pero mira como digo si estás empezando en lo de la pintura y y todavía no sabes unos que otros tips para que el trabajo te quede bien así se cubre una carpeta para rolear un cilio así se cubre checa el tape que está aquí este tape te ayuda a que cuando tú te pares tú te pares el plástico no se mueva si tú no le pones este tape que estás viendo no le pones este tape entonces tú cubres y empiezas a trabajar mueves la escalera estás esprayando textura estás reparando drywall cosas así el plástico se mueve y se rompe en cambio si tú le pones este este tape abajo te ayuda a que tú puedas caminar puedas hasta si quieres bailarte una cumbia en encima del plástico y el plástico no se mueve o sea queda bien bien sólido o sea puedes entonces es más probable de que de que trabajes uno o dos días moviendo escaleras moviendo cosas y el plástico no se mueva es algo muy importante no se mueve